Nuestras escuelas abrirán los ojos y miraremos a nuestro alrededor. Nasıl sentiğini anlıyorum. Yalnız değilsin. Kendimi senin yerine koyacağım. Juntos podemos cambiar el mundo. Birçok okul bienleşti. Accentuamos las nuestras diferencias y cambiamos las otras. Tre países unidos trabajan para obtener... Un mundo mejor para todos. I see through your eyes. Música Gracias por ver el video.